El beso de Miguel Hernández en la voz de Clemón Lulís El poema se titula La boca La boca en el micrófono mejor ¿Cómo que beso? ¿No se cambió el poema? No, 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 siempre fue la boca Los problemas del directo Es que después pasa el beso La boca Boca que arrastra mi boca Boca que me has arrastrado Boca que vienes de lejos A iluminarme de rayos Alba que das a mis noches Un resplandor rojo y blanco Boca poblada de bocas Pájaro lleno de pájaros Canción que vuelve las alas hacia arriba y hacia abajo Muerte reducida a besos A sed de morir despacio Das a la grama sangrante dos furgidos aletazos El labio de la luz El labio de arriba El cielo y la tierra El otro labio Beso que rueda en la sombra Beso que viene rodando desde el primer cementerio Hasta los últimos astro Hasta los últimos astros Astro que tiene tu boca Enmudecido y cerrado Hasta que un roce celeste Hace que vibren sus párpados Beso que va a un porvenir De muchachas y muchachos Que no dejarán desiertos Ni las calles Ni los campos Cuanta boca enterrada Cuanta boca enterrada Sin boca Desenterramos Beso en tu boca por ellos Brindo en tu boca por tantos Que cayeron sobre el vino De los amorosos vasos Hoy son recuerdos Recuerdos Besos distantes y amargos Hundo tu boca en mi vida Oigo rumores de espacio Si el infinito parece que sobre mí se ha volcado He de volverte a besar He de volver Hundo Caigo Mientras descienden los siglos Hacia los hondos barrancos Como una febril nevada De besos y enamorados Boca Que desenterraste el amanecer Más claro con tu lengua Tres palabras Tres fuegos Hacia el redado Vida Muerte Amor Ahí quedan Escritos sobre tus labios Aplausos 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 Aplausos